¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Cocinillas a los Linderman. Hoy, por fin, se han alineado los planetas para que al fin suba el vídeo de cómo hacer tortitas. Sí, amigos, hoy les voy a enseñar la receta de cómo hacer unas riquísimas y súper fáciles tortitas. Así que si te interesa, ya sabes, sigue viendo el vídeo. Para las tortitas vamos a necesitar 10 cucharadas soperas de harina de trigo, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, 2 huevos batidos, 3 cucharadas soperas de azúcar, 2 cucharadas pequeñas de levadura y un vaso de leche preferiblemente semidesnatada. Vamos a necesitar un recipiente y unas varillas para mezclarlo todo, pero yo en mi caso voy a usar una batidora. Además necesitaremos una sartén antiadherente, un tenedor, una cuchara y una cucharilla pequeña, como estas. Primero vamos a batir los 2 huevos. Ahora ponemos las 2 cucharadas de aceite de oliva. Añadimos el vaso de leche semidesnatada. Que se me cae todo. ¡Bien! Pero no pasa nada, el próximo ha caído un poquito. Ahí está la leche. Y ahora hay que hacer el chile. La polvo. Sí, bien. Aquí no pasa nada. Seguimos, ¿eh? Añadimos las 3 cucharadas soperas de azúcar. Inverterlo. ¡Qué detalle! Antes de poner la harina lo voy a mezclar todo. Una vez que ya lo tenemos todo mezclado, voy a ir poniendo la harina de 5 en 5 cucharadas. Yo puedo hacer esto porque tengo la licuadora, pero si no tenéis licuadora tenéis que ir poniéndolo cucharada y mezclarlo, cucharada y mezclarlo. Porque queda una cosa muy densa, empiezan a salir bolitas de harina y eso no mola nada. Así que tengo que poner en total unas 10 cucharadas de harina. Más o menos tenéis que ver cómo queda de consistencia porque si queda muy líquido tenéis que echarle un poco más. Mezclamos. Y sigo echando las 5 que me faltan. Ahora con el tenedor voy a ir mirando la consistencia que tiene. Para ver si me convence o no. Vale, pues como me ha quedado muy líquido, voy a seguir echando harina hasta que vea que está espesito y entonces estará listo. Y finalmente os tiene que dar una consistencia como esta. Y ahora, ven. Así. Por último tenemos que agregar las 2 cucharaditas de levadura. Y remover. Una cosa súper importante es limpiar lo que ensucias. Porque si no luego viene tu madre, te ves una hostia bien merecida por guarro, pero es lo que va a pasar. Ahora que tenemos toda la mezcla hecha, vamos a ir echándola poco a poco en la sartén antiadherente, con un fuego medio. Y con una espátula que no sea de metal, sino de plástico, vamos a ir dándole la vuelta a las tortitas. Yo voy a usar esta porque no tengo otra cosa, pero que sepáis que me lo dijo un suscriptor la otra vez, que estas espátulas en las sartenes antiadherentes joden las sartenes. Así que no las uséis. Yo lo voy a hacer con mucho cuidado, pero mejor que sea de plástico. Dejamos que se caliente la sartén como un minutillo o así, porque esta medida de fuego ya va a estar caliente. Ahora esto es súper importante, si tenéis algún recipiente que tenga una boquilla como esta, es mejor que echéis toda la mezcla ahí y lo ponéis directamente desde el recipiente. Si no, pues con un cazo de estos soperos lo vais cogiendo y lo vais echando como os voy a enseñar ahora. Ahora que tenemos toda la mezcla hecha, muy poquito a poco, vamos a echar en la sartén, creando un circulito. Cuando tengáis la medida que más os gusta, paráis. Como sabemos que la tortita ya está lista para darle la vuelta. Veréis que le van saliendo unas pequeñas burbujitas. Pues cuando tenga varias, quiere decir que por debajo ya estará hecha y podemos darle la vuelta. Como veis ya le están saliendo un montón de burbujitas, así que voy a meter un poquito por aquí. Con mucho cuidado, le doy la vuelta. A mí me gustan las tortitas bastante churroscaditas por encima. Si os gustan más blanquitas, pues muy sencillo, bajáis el fuego y ya está. Y vamos a hacer esto con toda la mezcla. La pila de tortitas se asciende. Pues al final nos han salido 14 tortitas y un tortito. Y aquí están las tortitas terminadas. Espero que probéis la receta y que os hagan buenísimas. Si te ha gustado, por favor, dale like, compártelo y suscríbete en el botón de aquí abajo si todavía no lo has hecho. Si por alguna casualidad de la vida decides utilizar esta receta y hacer tus propias tortitas, antes de comértelas, por favor, hazle una foto y déjamelo en mis redes sociales con el hashtag TortitasLinderman. Y yo lo veré y veré qué tal os han salido y esas cosas. Podéis dejármelo tanto por Facebook, Twitter o Instagram. Tenéis en la cajita de información todas mis redes sociales. Y eso es todo. Como siempre, pasadlo bien y... Chao. 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 No me graben más Me siento un poquiquico acusada No me graben más No me vas a grabar más